El gobierno del presidente Macri ha sido desmedido el aumento que ha hecho en todos los servicios, con los aumentos de la luz, con los aumentos del gas, el aumento de la comida, todo lo que venimos sufriendo los tucumanos, digamos, de todos estos aumentos. Por eso, ante el requerimiento de esta empresa, en lo que respecta al gobierno de la provincia de Tucumán, nosotros no le vamos a autorizar ningún tipo de incremento, ya demasiado es todo lo que aumentó el presidente Macri. Lo que ha pedido EDET es, en función de un convenio de concesión, de un contrato de concesión, que tiene ya 23 años, le corresponde pedirlo dos veces por año, siempre y cuando las condiciones de la economía hagan que supere un 10% el costo. En función de eso, EDET ha pedido un ajuste del valor de distribución, que impactaría en la factura en el orden del 7%. El resto es la Nación, que ha sacado los subsidios y ha producido un brutal aumento del costo de la energía, la Nación, que ha producido un incremento sustancial en los costos del transporte, la Nación, que cobra el 27% de IVA, y el municipio de San Miguel de Tucumán, en el caso de los tucumanos, el 10% para la municipalidad. El resto es el valor agregado de distribución, que es para EDET. Por eso nosotros esto no lo vamos a permitir, por eso es clara la postura mía, la postura clara también del vicegobernador de la provincia Osvaldo Jaldo, que ya le hemos comunicado que nosotros no vamos a permitir ningún aumento en Tucumán.